En Samaná, una cámara de vigilancia captó el momento en que cuatro jóvenes entre 23 y 14 años de edad realizaban un robo en una tienda por departamentos. Los ladronzuelos, quienes fueron apresados, cargaron con diferentes mercancías. Tenemos detalles con Federico Rután. Se recuerda que la Policía Nacional capturó a los presuntos cabecillas y miembros de una banda de malhechores que según fuentes policiales se dedicaban al robo de tiendas en este municipio, donde empleados de la tienda María narran cómo fueron encontrados todo en la referida tienda. Yo abrimos la tienda, yo entro, siempre yo soy la primera que entra, y yo vengo caminando normal, y cuando entro, que yo miro la vitrina, me acerco a la vitrina, entonces veo el desastre y yo me desespero. Y yo digo, Dios mío, pero nosotros no dejamos esto así. La vitrina y todo, y la caja también la desalmaron, todos lo llevaron. Entonces yo inmediatamente le dije, no le pongan la mano a nada, que yo voy a subir donde la doña a decirle que se metieron los ladrones. María del Carmen García, propietaria de dicha tienda, dijo que los apresados sustrajeron cuatro relojes, varias gorras y cuatro mil pesos en efectivo. Todo tirado por el piso, la caja estaba abierta, nosotros empezamos a observar el ambiente, cuando chequeamos la vitrina de la gorra no quedaban gorras originales, se le llevaron todas, se llevaron los relojes más caros, se llevaron cadenas de plata, anillos en acero. Los detenidos fueron identificados por miembros de la DICRIN como Franklin Arroyo, de 23 años de edad, David Moreta y dos menores de edad de 17 a 14 años. Todos residentes en el sector Comepan de este municipio, los cuales están siendo procesados en estos momentos por el Ministerio Público. Desde el municipio de Las Terrenas, provincia Sabaná, Federico Rután, CDN.